Buongiorno cari amique, hoy me presento el truco del sabor, que es el alineo. El ingrediente para el alineo son este, la chipola, el alio, el orígano. El orígano puede ser fresco o puede ser seco. Aquí tenemos el comino, el pepe y el sal. Estos condimentos se forman el alineo es un condimento para condirte todos los tipos de carne. Si desean hacer una carne a la grigia o en la padella, como quieran. Este condimento va usado en todos los tipos de carne. Supe y todo, es un condimento muy bueno. Cuando lo haréis y lo utilizaréis, veréis que es bueno. Verso el comino. Ahora voy a cortar la cipola en pequeños cuadros. Voy a cortar la cipola en pequeños cuadros. Voy a cortar la cipola en pequeños cuadros. Ahora voy a cortar la cipola como un picante y lo 一 copi contigo en pequeños cuadros. Voy a cortar la cipola en Community Fabric momento. Ahora voy a cortar la cipola. Voy a cortar. Oh después laPsola para las letras me sono amazing. porque así no se arruina, así se mantiene y puede durar 5 o 6 días y si mantiene en frío también más, porque este condimento puede estar fuera, porque el sal lo mantiene bien fresco. Ahora frullamos. El nuestro alineo es pronto, guardate que bello, hay un profumo maravilloso. El nuestro alineo es pronto, pronto para ser utilizado en todas las carnes, como vos volete. Qué rico, a gustar se ha dicho. ¡Chao, chao!